Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya iniciemos con esta lucha que promete muchas emociones. La ola amarilla, Namahage, el Okumura. A ver si abren bien los ojos y también el Puma. ¿A quién estarán enfrentando Javier Amor? A ver, a ver, a ver, señor Gerardo Mendoza. Aquí para empezar yo creo que se tiene que quitar la máscara. Este que es Namahage porque ya la perdió. Y este señor que es Okumura, bueno, pues yo no creo que la haya perdido intencionalmente, ¿verdad? Yo creo que quiso imitar al Olímpico y por eso se dejó la calva a Gerardo Mendoza. No, le quitaron, le quitaron ahí, lo dejaron pelón, pelonete. Pero sí, se tiene que quitar la tapa, ya le está diciendo ahí Rafita Elmaya que se la tiene que quitar. La perdió con Stuka, hay que recordarlo mientras que el Cometa dejó pelón, pelonete precisamente a este que es Okumura. Bueno, por parte de los técnicos tenemos al Hijo del Fantasma, al Sagrado de Rin, precisamente a este bendito que es el Sagrado. Y también al Guerrero Maya Junior, Javier Amor. Así es, las emociones están a flor de piel. Para empezar, porque este japonés no quiere quitarse la máscara, lo tiene que hacer el reglamentario. Y el comisionado también está muy al pendiente. El Hijo del Fantasma queriendo hacer la suya. Y ya se la cobró, cual debería ser, señor Gerardo Mendoza hizo lo correcto. Se tenía que quitar la máscara ese señor. Así es, y el Hijo del Fantasma que sabe las reglas. Ahí le dice Chiquitín, ya basta de que abras bien los ojos. Y ahora tratan en ese Tuma y Daka, en estos momentos, estos excelentes gladiadores. Ve nada más ahí, esta quebradora. Y el público le está pidiendo otra. Sin embargo, como Chinicuilen, como mal se fue, este Namajague. Pero ahí está ya este Namajague. Y ahora este que es el Puma enfrentándose al Guerrero Maya Junior, Javier Amor. Así es, ya entran al llaveo y contra llaveo. Dos jóvenes que se conocen desde sus inicios. Tuvieron en su inicio la misma escuela. Cuidado, el candado al cuello. Es impresionante de parte de este Puma. Heredero de la familia Casas. Y este que buscaba el tirante al brazo. El Guerrero Maya no pasa nada. Y se la contesta con este suplex con giro. Perfecto, perfecto. Qué manera de derribar. Y ahora viene esto. Tijeritas desde el centro del ring, señor Mendoza. ¡Yaja! Con el puro miedo que le tengan, basta. Qué manera de demostrar técnica sofisticada. Así es. Y ahora está precisamente Locumura. Pero voy contigo, Javier Amor. Mañana domingo 31 de marzo en la Arena Coliseo. En punto de las 5 de la tarde. Místico Diamante Azul y Valiente. Contra Volador Junior, Miebla Roja y Euforia. No te lo puedes perder. Vamos a asistir el día de mañana porque será una gran función. Aquí tenemos al bendito del cuadrilátero, el sagrado. Tratando de darle el estate quieto. Y ahí le da el estate quieto a este Okumura. ¡Y vuelo espectacular! Ahí dejó Turulato a Locumura. Mientras que el hijo del fantasma recibe castigo. Se lo está llevando aquí con esta cruceta. El Puma se está rindiendo. Y está bailando las calmadas el hijo del fantasma. Mientras que también con la desbocadora. Están dejando en el camino el namajaje. A este Guerrero Maya Junior, el Capitán Dos. Fuera la primera caída. Es para los rufianes. La manera de finiquitar esta primera caída. De parte de los rudos. Parecía que el rumbo de la primera caída. Iba a ser de los técnicos. Después del tope del bendito del ring. Pero este namajaje y Puma. Son muy astutos. Y muy eficaces. La verdad que castigos bien ejecutados. Y que nos da mucho gusto. A pesar de que son rudos, muchísimo gusto de ver este tipo de castigos en la Arena México. Y también esta belleza nos da mucho gusto. Javier Amor, platícame. Recuento de los daños. Que tope. Suspendiéndose en el aire. El bendito del ring. El discípulo de Fray Tormenta. Y después no pierde usted de vista la maestría. Venía la huracarrana. No. Dice que no. Le mete el 4 a la pierna. Creía que se terminaba ahí. No. Lo voltea. Ahí es la cruceta del enfermero. Perfectamente aplicada. Después venía esto. No pierde usted de vista la fortaleza de Namajaje. Namajaje en los brazos. Y cómo lo azota a este guerrero maya para el conteo de 1-2. Y venía la tercera palmada de Rafael Maya para que este asunto se finiquitara a favor de los rudos. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos con más. Y ya estamos de vuelta con esta que es la segunda caída. Pero las emociones están a raudales. Carlita de la Cuesta. Ven nada más a este Okumura. Que trae a mal traer al bendito el cuelatro que es el sagrado. Así es. Así es. Las cosas están pelonas. Están complicadas. Están rudas como debe de ser. Y ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo cómo los científicos sufren. En este caso. Ahí el sagrado que hoy viene muy mexicano. ¡Caray! Vean nada más. Qué impresionante momento. Raquetazo impresionante. Que sufre el dolor, Javier Amor. Oiga, señor Mendoza. Nada más le quitaron la playera al sagrado. Y las mujeres aquí en la Arena México. Frotándose las manos y relamiándose los bigotes. Así es. Los bigotes, Reyes. Los bigotes se los relamió usted, Javier Amor. Las mujeres no tenemos bigotes. Bueno, ahí tenemos. Y le están diciendo que le recete otra a este que es el Namahage. Que la verdad no se quería quitar la capucha al principio de las acciones. Ahí se quita. Se va en banda y le mete ahí todo el botín en el pecho. Este Namahage. Pero inmediatamente se rehace el bendito del cuelátero. Y le va a dar la catapulta. Ahí lo deposita. Sin embargo, ahí el Okumura se mete. Pero también el hijo del fantasma. Saludos a la maestra Pili. A Pili, a Grandi, a Don Memo, a Ángel, a Raúl. Todos ellos de prolongación centenario. Mientras que le están atendiendo el asunto al hijo del fantasma, Carlita de la Cuesta. Pero todo el asunto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué momento tan espectacular! Ahí Puma y Okumura muy bien coordinaditos. Haciendo de las suyas. Mientras, pues, consiguen la rechifla de uno. Como dos científicos que hay en toda la arena de México. Pero esos dos chiblaron. Eso sí. Ahí sigue Puma. ¿Qué más? No. No te alucines, Carlita. No te alucines. Javier, amor, por favor. Tú también abre bien los ojos. Ahí vemos cómo Puma le está haciendo de las suyas. Queriendo hacer pedazos la tapa. En la Maja que está distrayendo a Rafita de la Cuesta. Bueno, si Rafita de la Maya se deja distraer no es mi asunto, ¿eh? Cari, amor, Gerardo Mendoza. Esto es legal. Ahí vamos a ver cómo está la situación. Porque el que sí está abriendo bien los ojos. Eso acumula. Pero porque recibió un tremendo raquetazo de Guerrero Maña. Y le repite la dosis. Dice que no le dolió. Que si le dan otro. Rápidamente un saludo para Alma Cruz y toda la banda de operaciones. En especial para Vera Gutiérrez que no vino. De parte de Moisés Castillo. Así es. Ve nada más. Ahí tenemos a este que es el bendito del cuelátero. Saludos para Almiru y para Poncho Miranda. Mientras ahí están en el toma y da que le dice. A ver, vamos a estrenar al pelón pelonete. Y le da el coscorrón. Sin embargo, ahora ya están en la hora del montonote. Lo que les gusta de la apuesta. El Namahagi y el Puma bailándole ahí. Un zapateado a este que es el sagrado Javier Amor. Cuidado. Por un momento pensé que podía venir la descalificación. Este puede ser el momento. Este puede ser la acción. No pierda usted de vista. Aja, ya me lo están arreglando. Pero no pierda usted de vista en el centro de batalla. En el cuadrilátero este que es el sagrado. Buscar el raquetazo. Namahagi quiere ingresar al ring. Tercera cuerda. Se empieza a hacer ahí el Daniel San de la lucha libre. Y no, el error es fundamental para que esto empiece a cambiar de rumbo. Cuidado. La patada del cabrito es cortesía del hijo del fantasma. ¿Qué le pasa al guerrero? Y allí el chiripioica, por favor, tope. Después de la chiripioica se aventó el tope suicida. Y qué movimiento espectacular tejeras ahí impactantes por parte del hijo del fantasma. Que es lo que va a hacer el sagrado. Lo deposita y lo va, le hace este mortal espectacular. Cae sobre todo en la humanidad del rumbo. Uno, dos, tres. Cadena, tres. Ocumura. Cerró los ojitos. Gerardo Mendoza. Así es. Y esto se ha empatado. Lances espectaculares del guerrero Maya Junior, del hijo del fantasma. Y también del bendito del pelátero que es el sagrado. La victoria para los técnicos. Esto está una caída por bando. Saludos al señor Quiroza, a las telefonistas y telefonistas de todo el país. Vean cómo han quedado después de esos grandes lances. Ahí tenemos al Namahague de la cuesta en un momento más. Con esta imagen del pelón pelonete de Locumura. Vamos a ir contigo al recuento de los daños. Porque fue algo por demás espectacular. Ahí el Iván disfrutando, como siempre, de la mejor lucha libre del mundo. Vámonos, Carlita de la Cuesta, recuento de los daños. Ahí vemos este tope suicida impresionante por parte del guerrero Maya cayendo sobre la humanidad. Nena Mahague, mientras vemos qué espectacularidad por parte del hijo del fantasma. Cayendo con estas tijeras para caer sobre Kumura. Que esta vez no abrió bien los ojos. Y ahí la cuenta. Uno, dos, tres. Rigorosa cadena tres. Gerardo Mendoza. Así es nosotros con esta imagen de los asiáticos. Vamos a la pausa. Les recordamos que la mejor lucha libre del mundo se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena Tres. Y regresamos. Con esta que es la tercera. Tercera y definitiva caída. Saludos para el Vilchis y toda su familia allá en Llano Redondo, igual que para el padre José Fabián Medrano, rector del Señor de la Misericordia. Y de todos los fieles de la capilla de San Juan de Estadero y de Llano Redondo. En especial para Toñita, para David y para el señor Ignacio Curiel, Carlita de la Cuesta. Ahí vemos, ahí vemos qué pasa. Las acciones se ponen cada vez más impresionantes. Estos dos jóvenes en el toma y daca, haciendo su mejor esfuerzo por demostrar quién puede ser el consentido esta noche. Y le aplica la quebradora el guerrero maya. Y dice, te quiero repetir la dosis, Javier Amor. Dice que no le dolió. Y llega la tercera con un sacrificio impresionante en los brazos y el homóplato. Combinando con la columna vertebral, este guerrero maya junior, mis respetos. Qué barbaridad, cuidado. Este es el momento que entre el aropno más aventajado del Señor Fly Tormenta. Le mandamos un saludo hasta Texcoco. Este que es el bendito del ring, el sagrado. Con nada más y nada menos que Namahague, velocidad pura de este a oeste, de norte a sur. La mantequilla es perfecta, el antebrazo payado de Namahague. Llega la tijera. Qué manera de volar las tijeras de este que es el sagrado. Cuidado que por atrás le llegan los cobradores y es el Puma King. Raquetazo al pecho, Señor Gerardo Mendoza. Cómo le caería un raquetazo a Cien Ayunas. No, imagínate. Ni me lo digas porque no me levanto en todo el día. Ahí le está dando estas tijeras desde la tercera. Y va únicamente a fintar. Ahí ya estaba el Puma vencido. Y ve ahí, da las gracias el bendito del cuadrilátero este que es el sagrado. Ahí está diciendo el Señor Okudura que va a abrir bien los ojos cuando enfrente a este sensacional luchador que es el Hijo del Fantasma. Ahí están en el Toma y Dakar. Raquetazo para ti, raquetazo para mí. Es lo que está diciendo el Hijo del Fantasma que ya ha demostrado que está sacando la mejor raza Carlita de la cuesta de este enfrentamiento. Oye, qué le pasa, cómo su nalgada, más respeto, qué cree que es esto, el Hijo del Fantasma. No te dejes Okudura, pero mientras recibe estas tijeras impresionantes y lo deja ahí completamente derribado mientras hace su muy particular estilo de baile. Abre los ojos Okudura que te puede llegar alguien de manera sorpresiva y terminar de hacerte daño. Se quita el Hijo del Fantasma, se va en banda, se detiene en la pompa y por si le vuelve a dar nalgada. Y ya entra Puma pero no lo deja el Hijo del Fantasma, Javier Amor. Cuidado, entra este Namahaga, antebrazo fallado, ya le agarraron la patada. Y qué bonito Splitting voluntario nos acaba de hacer. Este es Namahaga, churcando los aires el Hijo del Fantasma con mortal hacia atrás. Cuidado, dice uno y no, no pasa nada porque llegó el Guerrero Maya en rescate del sagrado. Esto es trabajo en equipo, Gerardo Mendoza. Sin embargo, ven nada más ahí lo que le están realizando al bendito del Cuenlátrio y también al Guerrero Maya. Esto se va a finiquitar, uno, dos, tres, cadena tres. No logra llegar ahí el Hijo del Fantasma para tratar de salvar al Guerrero Maya y también al bendito del Cuadrilátero. Esta lucha ha sido con este rostro que en verdad sufrió el Puma para los rufianes. Rafita el Maya, como siempre, atento a todas las acciones. Este es el rostro del Hijo del Fantasma que no lo puede creer. Y la victoria, sin lugar a dudas, es para estos malosos. Ahí disfruta el Okumura, también su paisano, el Namahage. Ahí está la tapa de este que es el Namahage. Y el público, ahí ese señor le está diciendo a su familia, mira, acaban de ganar los rudos aquí en la catedral. Esta muchacha no está contenta, por supuesto, es técnica. Javier Amor, recuento de los años. Bueno, pues parecía que los técnicos se imponían después de este mortales el frente por arriba de la tercera cuerda de parte del Hijo del Fantasma. Después venían estos dos perfectos crochazos de estos japoneses que dejaron en calidad de inservibles al Sagrado y al Guerrero Maya Jr. Y la cuenta de tres a doble palmada de Rafael Maya para que la historia de esta tercera caída y de esta lucha se escribiera a favor de los rudos. Ni hablar, así es esto. Pero seguramente los técnicos buscarán revancha. Buena lucha es la que acabamos de ver, mi queridísima Carlita de la Cuesta. Es correcto, Javier Amor, ahí pactando el triunfo de los rudos y la gente completamente feliz. Pero ahora sí, señores, vamos a una pausa, pero no le cambian y regresamos a donde está la mejor lucha libre del mundo aquí en... ¡Cadena 3! Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.